¿Qué es la Mesa Nacional de Carne? ¿Qué es la Mesa Nacional de Carne? En principio, digamos, utilizar aquellos cortes de la exportación, porque ahí está un poco la ignorancia o el desconocimiento de los funcionarios nacionales que creen que el precio que está teniendo la carne es el precio internacional. Y no es así, porque en este momento el precio internacional, tanto en China como también en Comunidad Económica Europea, por esta pandemia ha bajado sustancialmente y fundamentalmente no hay compras. Es así que han tenido que prorrogar el cumplimiento de la cuota de Hilton porque no hay demanda tanto europea como asiática. Acá hay que aclarar, y para toda la sociedad, el 70% de lo que se produce en Argentina de carne se consume en Argentina. Antes era el 80% cuando casi no se exportaba. El 30% es lo que se exporta. Es decir, realmente el stock que se exporta no llega a un tercio de la totalidad de lo que es la producción de carne. En este contexto, de ese 30% que se exporta, el 70% es el país asiático, que son cortes que desde el 2012, cuando se hace la apertura del mercado chino, ha sido de cortes de no valor y fundamentalmente de vaca, de vaca conserva. Fundamentalmente porque la cultura asiática es de mucho cocimiento y utiliza la carne en pequeños trozos para darle el sabor a sus barbacoas o sopas que consumen los asiáticos. Así que esto ha ido cambiando y en los últimos tiempos sí han empezado a utilizar carnes con hueso y fundamentalmente algunos cortes premium. En un mercado de 1.400 millones de habitantes, digamos, hay un mercado y un nicho chico de 50 a 100 millones de grandes asiáticos, de grandes recursos, que están aprendiendo a consumir, porque no lo consumen todavía, lo que es la carne premium. El desfasaje que está acá ocurriendo entre el Estado y la producción es este desconocimiento de cómo es el precio y por qué el precio de la carne. Lo que ha ocurrido con el precio de la carne es que durante el año 2020, realmente lo que ha ocurrido es una actualización, una inflación, una inflación que acompañó la carne como todos los alimentos y la carne, por supuesto, como los argentinos es un valor intrínseco, es uno de los mayores valores de consumo de nuestro argentino, bueno, se ha visto menguada, pero no por una cuestión solamente de actualización de precios, sino fundamentalmente aquello que ocurre que es, digamos, la impronta de poder consumir, digamos, de acuerdo a los recursos económicos. Es decir, acá hay un desfasaje económico en que los salarios son chicos y no que los alimentos. Es decir, ocurre en la carne, ocurre en los alimentos y además una inflación que no se puede encubrir. No se puede encubrir y ha ocurrido y ha ocurrido un andimento. Este convenio de esos frigoríficos que son aproximadamente 28 frigoríficos de ABC, pero se sumaron las cámaras de Única, Cadif, FIFRA, que son todos los frigoríficos del interior del país y que en nuestra provincia tenemos solamente dos en esas cámaras, como el frigorífico verde y de oro verde o el ex vicental de Concepción del Uruguay, que es de capitales chino, bueno, ahí se un acuerdo y llegan a las grandes cadenas de supermercados y no a la carnicería. Es decir, ¿por qué? Porque ya está. Las carnicerías sí pueden ser en las carnicerías propias de Friar o de la Anónima, que tienen su cadena, pero no es común que en nuestra población, donde no estén los grandes pools de supermercados multinacionales o nacionales, llegue esa carne. Acá la otra incongruencia del Estado es que, bueno, hay 30.000 carnicerías en el país, pero solo de esas 30.000 carnicerías podemos decir que 3.000 son las que están certificadas, son las que están anotadas. Es decir, acá hay un rol del Estado que necesita el blanqueo, o, digamos, la registración de un sinnúmero de carnicerías que también hacen al desfasaje de la situación económica en el tema carne. Mira, las 30.000 están en Provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Es decir, el resto de las carnicerías de nuestras provincias no son contadas porque es muy pequeña y tiene una influencia no tan importante. Sin embargo, hay que tener que decir que sí, que la carnicería a nivel supermercado, el 60% de la producción de consumo interno se realiza por carnicería y no por los supermercados. Entonces, acá también hay una puja distributiva entre los otros labones de la cadena de garnado y carne, entre lo que es frigoríficos de consumo y frigoríficos de exportación. Digamos, tiene un 23% que empieza en el creador, en la intermediación tiene otro tanto por ciento, en el invernador o filotero o engordador un 25 a 30% y el resto casi un 30% de, digamos, de tasa impositiva. Es decir, si vos realmente vas y vamos a comparar, y yo siempre hago esta comparación, con un kilo de carne que hoy puede estar con estos precios especiales a 450, 500, vamos a ponerle 600 pesos, una familia tipo, Doña Rosa, da de consumo lo que es nutrición, vitamina, todo lo que tiene la carne. Y hablo de la carne, específicamente bovina, pero también de las otras carnes alternativas que tienen su importancia. Y ronda, digamos, acompaña en el precio de lo que es la carne bovina. Lo que ocurre, por ejemplo, con una pizza que tiene ocho porciones, y yo te preguntaría, tanto en Crespo o en Paraná, una pizza de ocho porciones, con el respeto que me merecen los maestros pizzeros, sale 600 pesos, y son ocho porciones y no son ni alimento. Y si comparamos con un kilo de helado, el kilo de helado está cerca, en las grandes capitales, cerca de entre 800 y 1000 pesos, es decir, muy superior y tampoco hay alimento. Es decir, la carne, en los argentinos hay la mentalidad que es un bien social y que tiene que estar barata. En el mundo, la carne es un alimento premium, es la frutilla del postre, digamos, o de la crema, digamos, es lo que vale. Nosotros, gracias a Dios, por nuestro tipo de productividad, todavía lo tenemos a precios razonables. Pero un bife ancho, que es la costeleta, es la cuota Hilton, la costeleta deshuesada, redonda, te sale entre 30, vamos a darle un promedio entre 20 y 40, 30 euros, dólares, en cualquier lugar del mundo, y son 250 gramos. Y si a eso, a pedido a dólares y a kilos de carne, indudablemente que, digamos, yo siempre sostengo que todavía, gracias a Dios, tenemos alimentos económicos. Sí, señor. No, pero no la costeleta. Primero te quiero aclarar, Europa, la cuota Hilton, que viene de los hoteles Hilton, por el que se mandaba, es un corte especial que se deshuesa el bife ancho y el bife angosto, el hueso, digamos, todo lo que es el hueso se lo corta, y eso es el bife ancho que vos pedís en cualquier restaurante, de cualquier lugar del bife ancho, es el más sabroso porque tiene grasa intramuscular y en Europa es vuelta y vuelta al rojo vivo y crudo adentro, cosa que nuestra cultura quiere que sea bien cocido. Eso sale 30 euros, es decir, o 30 dólares en Europa, es decir, es el valor real, es claro, pero no estamos en Europa, en Europa tienen otro poder adquisitivo, otro tipo de sociedad más organizada. Nosotros todavía, pese a los años de democracia que tenemos, todavía no hemos aprendido a organizarnos. Yo me remito a la historia y a lo que hemos vivido todos nosotros. Este acuerdo ya después del 2009, 2006, cierre de exportaciones de carne, se puso en carrera con Moreno y Cristina Elizabeth de Kirchner y no tuvo resultados. Así que yo veo que el resultado no va a llegar. Todo lo que subió en la Argentina nunca bajó, todo, alimentos, maquinaria, combustible, lo que sea, nunca llegó a tener, digamos, una baja. Así que creo que es un acuerdo nada más para tapar las ansiedades de esos ideólogos o también de una sociedad que cree que puede el gobierno todavía solallar y mantener los precios. Creo que le va a ser difícil a entender del sector agropecuario. Necesitamos de un plan económico y social en este momento y de salud imperiosamente con sentido nacional hacia el futuro y es lo que está faltando, cómo frenar la inflación y fundamentalmente el desfasaje que hay en el tipo de cambio, que por ahí tenemos un cambio, digamos, blue de 150 y nosotros tenemos un dólar de que nos pagan los cereales a 90, pero si le sacamos el 33 en la soja está en 66, 70 y si le sacamos la retención a la carne, bueno, será de 90, será 77, 80 el dólar para el sector de la producción. Pero por eso cuando dice que se equivoca el presidente cuando dice que nosotros trabajamos en peso, no, nuestros insumos son dolarizados también. Es decir, todos los insumos son dolarizados. La semilla de maíz la pagamos en dólares, por ejemplo. Es decir, vamos a tener una buena cosecha si Dios nos acompaña porque no solo dependemos de las políticas nacionales sino de las internacionales y de Dios para que nos brinde, digamos, para tener una buena cosecha, buena pastura para la ganadería. Así que en ese aspecto creo que, digamos, al Estado le falta realmente ponerse los pantalones largos. es por supuesto que encontró una Argentina desprolija pero que fundamentalmente nos falta un norte donde se tenga fundamentalmente que es importante, han hecho negociaciones buenas con el FMI parece que va por buen camino, pero necesitamos pensar en lo social y no con dádivas sino con trabajo, producción y fundamentalmente con esta pandemia con lo que es salud y que a todos nos preocupa. El problema de todo es que hay una inflación encubierta, no ha habido mayor inflación en el 2020 porque no ha habido recursos económicos. Claro. Es decir, y acá los recursos económicos no permiten el acceso a la gente de que no tiene recursos para consumir. Es decir, estamos en 60 kilos de carne por habitante y por año allá en el 18, 2018, 2019 e íbamos bajando y hoy estamos en 49, no es 50 kilos de carne bovina y no es porque los argentinos no consumen porque no tienen los recursos suficientes para poder consumir. Sin embargo, yo te demostré, hago el, digamos, la comparación de la pizza o el helado porque es grotesco, realmente lo hago premeditadamente porque es algo grotesco, pero demostrar que la carne es ese. Pero otra cosa también hay que decirle a Doña Rosa, no compre el asado con hueso porque está pagando en el kilo de hueso casi el 30 al 40% de un hueso que ni sirve para chuparlo. Es decir, es la cultura argentina, el asado lo consumimos en Argentina, en Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y basta. Es decir, en el resto del mundo no come asado y nosotros comemos el asado que es riquísimo y chupamos el hueso pero que realmente está pagando como carne buena un 20, un 30% de lo que pesa ese hueso en la costeleta, en la costilla. Igual pasa en la costeleta, ¿eh? Muchas gracias.